A toda la gente le gusta la marimba, si baila la marimba, le encanta la marimba, si baila la marimba, si goza la marimba, si goza la marimba, si goza la marimba, si baila la marimba, las confiteras, si baila la marimba, todos los hombres, si baila la marimba, y las mujeres, si baila la marimba, todos los niños, si baila la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba. A toda mi gente le gusta la marimba, si baila la marimba le encanta la marimba, si baila la marimba Todos los niños, si baila la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba A toda mi gente le gusta la marimba, si baila la marimba, le encanta la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba, si baila la marimba, si goza la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba, si baila la marimba Las escobineras, si baila la marimba, todos los hombres, si baila la marimba Y las mujeres, si baila la marimba, todos los niños, si baila la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba, si baila la marimba, si goza la marimba, disfruta la marimba Juanita Juanita, Juanita, Juanita 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 Lo mueve, moviendo y moviendo, moviendo la cadera Cintura sabronza, con esa sabrosura Bonito local, moviendo la cadera Menea el baile, moviendo esa sabrosura Moviendo y moviendo, moviendo la cadera Sabroso bonito, moviendo esa sabrosura Moviendo y menea, moviendo la cadera Bailando sabroso, con esa sabrosura ¡Vaya! ¡Muévilo! Un saludo para Yolanda del Guateco Ahí en la cama, segundo, ahí en la cama, tercero Guadirta, guarista, guarista, no mueve Guadirta, guarista, 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 no mueve Guadirta, guarista, 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 no mueve Moviendo y moviendo, moviendo la cadera Sabroso bonito, comienza sabrosura ¡Vaya! ¡Muévito la cadera! Comienza sabrosura, moviendo y moviendo Menea el moído, comienza sabrosura Bonito local, moviendo la cadera concierto sus corazones. Juanita, 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 lo muevas, Juanita, Juanita lo muevas, venea y menea… Menea tu compadre Menea tu compadre Menea tu compadre Meneate compadre Muevete compadre Muevete compadre Muevete compadre Muevete compadre Muevete compadre Muevete compadre Muevido Saludos a Pau por su cumpleaños De parte del gatito Abieso Vaya Felicidades Bueno, vamos a brindar el aplauso a todas las chicas en la pista de baile También tenemos ahí a todos los familiares de nuestros directivos allá en Estados Unidos Nos tenemos ahí bailando, disfrutando también de la música de Miguel Ángel Zú Acesión Femení Santo Tomás, vamos tomando la música para acontecer La cumbia de sapito la vamos a gozar La cumbia de sapito la vamos a bailar, la cumbia de sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito, y otro no más Y un sapito y otro sapito, y otro no más Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Brincale pa' arriba, brincale pa' acá Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Brincale pa' arriba, brincale pa' acá Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Muevelo, 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 muevelo La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro nomás Un sopito y otro sopito, un sopito y otro a lo más Brincale pa' arriba, brincale pa' allá, brincale pa' arriba, brincale pa' acá Brincale pa' arriba, brincale pa' allá, brincale pa' arriba, brincale pa' acá Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, un paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!